Wilmer Ruperti, siempre a la gente le gusta acusar a Ruperti de un empresario chavista, no, Ruperti es un empresario accionista del gobierno y de la oposición. Ah, bueno, está bien, jueganlo mal. Ruperti multiplica su, genera su inmensa fortuna con la crisis petrolera del año 2002, y se le cuadra los negocios con Chávez, después Chávez lo llenó de toda clase de pre-vendas, pre-vendas increíbles, y le puso buque a su nombre, fue una cosa realmente impresionante. Ruperti también para conversarse con Chávez logró comprar en una subasta en Christie, si mal no recuerdo, por cualquier cantidad de millones, las pistolas del libertador, se les regaló a Chávez, tesoros que deberían de ser de la nación, y las dos a ver dónde estarán. Este, Ruperti es un accionista del gobierno y de la oposición, entre los datos últimos que encontramos de él, él manejó el principio del lobby de abogados en la primera etapa de los asuntos del pollo, donde se contrata a, por supuesto, a Baltazar Garzón, para que se encargara de la defensa del pollo en España, pagado por Ruperti. Después Ruperti vuelve a contratar a Garzón para que se encargue de la defensa de Saab. Ruperti también pagó la defensa de los narcos sobrinos, de los sobrinos de Silvia Flores. Y así, pues, también tiene uno de sus jefes de seguridad, graba un video financiando a partidos de la oposición venezolana. Es decir, es eso, es un accionista del gobierno y de la oposición. Y encontré el valor de las armas que compró, 1.8 millones. Jejeje. Bueno. Eso fue un regalo para Saabes. Un regalito. Un regalito, tiene usted comandante. No, estaba viendo que, bueno, dice que está bajo la mira de Estados Unidos, que auxilia, dice, el oficialismo. Bueno, el oficialismo de la oposición, entonces. Sí. Bueno, también. Me quedé pensando en la, en la, disculpame que vuelva, en la fiesta esa que se hizo en el Descubes. Pero eso es el patrimonio mundial natural de la humanidad. Se trata que el que promueve la fiesta, por su cumpleaños, es el hombre que tiene el control del aparato del turismo en Venezuela. El que recibió los permisos, el que tiene... Por eso es que es tan aberrante. Por eso es que hay actividades prohibidas en los parques nacionales, que no se puede hacer fiestas, que hay actividades restringidas. El mejor que nadie tiene que saberlo, porque el daño que se puede hacer a esa, a ese lugar, puede ser permanente. Él lo sabe, él lo sabe, pero es lo que te digo. Dentro de sus cabezas, es este mismo proceso que vive mucho oligarca ruso, ¿no? Yo me siento con todo el poder y puedo hacer la cosa más agerrada, más extravagante. Y lo puedo hacer. Tengo cómo hacerlo. Y lo hago. Punto. Y ese es el mismo esquema. Por eso es que podemos tomarlo como el mismo esquema. Porque es ese esquema que promueve el gobierno. Una estructura de mafias. De gente que está tan ocupada en envilecerse y en degradarse, creyendo que eso es estatus, estilo, clase. Que allí te van brindando el soporte para que tú, como gobierno, puedas seguir manteniendo poder. Tú, como ejercicio de proceso revolucionario, puedas seguir esclavizando al resto del país. Y luego cuando hablamos de ese resto del país y vemos una parte del país que tiene ese tipo de beneficio. Y tiene este acceso a todo, vemos ese famoso modelo de milagro chino. Lo que pasa es que aquí, no tienes que ver en chiquito. Allá puedes tener a 300 millones de personas, es decir, superando la capacidad de producción de los Estados Unidos. 300 millones de personas, porque ellos se apoyan en 1.200.000 esclavos. Vean ese fotito en cada uno de nuestros países, donde se está generando este gran diferencial social. Ese es el modelo chino, modelo implantado por el Partido Comunista chino, neocomunista. Bueno, Fernández, ya le habían prometido a Néstor Kirchner que los dólares que llegaron. Y ahora él también, y no hablando de millones de dólares que llegaron, no creo que se vean. Llegan a su bolsillo, lo vendí, recuerda que hay algo que es muy importante y siempre hay que repetirlo. El dinero llega, pero no puede entrar a la economía de los países, no puede entrar, el dinero hay que sacarlo. El dinero tiene que quedar registrado, porque tiene que entrar dentro de los números macroeconómicos mundiales. Tiene que haber el movimiento económico, ese dinero ayuda también a otros conceptos de lavado de una gran cantidad. Pero no puede llegar a la población de manera alguna, porque eso es economía positiva. Y puede generar independencia. Y cuando genera independencia, se busca la libertad. Entonces no, eso no puede funcionar así como así. Por eso es que vivimos explicando que este robo gigantesco que ha vivido Venezuela, esta inmensa cantidad impresionante de millones, que ha financiado procesos políticos en todos los países, que ha generado fortunas extraordinarias como las que hemos mencionado, que ha hecho todo este tipo de cochinadas. Mucho de este capital real, porque muchas de estas fortunas decisionistas nada más viven de los intereses de los negocios, de gran capital. El gran capital sigue allí, ese gran capital está allí, pertenece a Venezuela, pero nunca va a entrar a Venezuela. ¿Por qué? Porque se quedó afuera a propósito, para evitar que hubiese aquí posibilidades de desarrollo independiente. La independencia es real y la libertad, el deseo. Los Unidos han logrado matar y necesitar. Eso, 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 eso. La energía es de falta de libertad, es de falta de libertad. Eso, bien. Y ahí le dices a Claudio de ese proceso de deformación y qué es lo que está pasando por el venezolano común, por ese resto, por ese 90%. Por ese país que está intentando medrar y sobrevivir, sobrevivir mientras busca cómo huir, continuar en el desangrar humano. Ese, ese país que está allí perdió hasta el deseo de libertad, porque primero le dijeron que peleara por pollito, por papel todo elé, porque le dijeron que hicieron, generaron toda una matriz donde le decían que la gente no estaba en capacidad de entender qué es eso de libertad. ¿Qué es eso de honor? ¿Qué es eso de patria? ¿Qué es eso de...? Y destruyeron todo eso. Destruyeron, secaron al venezolano. Eso lo han hecho muy bien, lo hizo esa estructura de oposición. No lo hizo el gobierno, eso lo hizo esa estructura de oposición. En pro del régimen socialista en que vivimos. Izquierda carnívora en el gobierno, izquierda vegetariana en la oposición. Trabajando en perfecta coordinación para tener al país unido en esta reunión. Como siempre dice...